Bien, vamos a arrancar la clase. ¿Tenías una pregunta? ¿No muy difícil? Venga. En la parasha de esta semana se habla de Jochmat Alev. Nunca se habla de Jochmat Agosh. Nunca se habla de Jochmat Akaved. Siempre se habla de Lev. ¿Querías saber por qué? ¿Por qué siempre hay Lev? Bueno, primero la palabra Jochma, no hay que leerla Jochma, hay que leerla Koachma. Ok. Es la fuerza de preguntar. Y Lev es toda la Torah, que empieza por Bet y termina por Lamed. La primera palabra de la Torah se llama Bereshit y la última palabra de la Torah se dice Israel. La última letra de Israel es Lamed y la primera letra de Bereshit es Bet. Y si juntas la Lamed de la última letra de la Torah con la Bet de Bereshit, te da la palabra Lev. Así que es Koachma. Ma es Memhe. Memhe vale 45, igual que la palabra Adam. Koachma se puede decir Koach Adam, que es 45. ¿Cuál es la fuerza de Adán de preguntar sobre Lev? ¿Qué es Lev? Toda la Torah de Bereshit a Israel. ¿De acuerdo? Venga, arrancamos la clase. Nosotros somos Yehudí, judíos, de la tribu de Yehudá. El Suára Kadoz dice, cuidado, Yehudá viene del lado izquierdo, del lado de la severidad, del rigor. Aunque el reinado pertenezca a Yehudá. Yehudá era un rey. La tribu de Yehudá era una monarquía. Entonces, toda la historia de los judíos, si veis, está basada sobre la severidad, el rigor, los palos, las inquisiciones, las persecuciones, el holocausto. ¿Por qué? Porque Yehudá viene del lado izquierdo. Pero en la época en que llega el Melechamashiach, y por eso se le llama Melech, que es también rey. Entonces, es la descendencia de la tribu de Rehubén la que va a tomar el septro, ¿no? ¿Cómo se dice? El septro. El cetro. El cetro el reinado. Y son los descendientes de Rehubén que van a declarar la guerra a los pueblos paganos. Se trata de una guerra espiritual, es decir, no se trata de sacar tanques y aviones, sino que es una guerra donde se va a demostrar que solo hay un dios. Y la guerra a los pueblos paganos es acabar con la idolatría y las falsas creencias. Dice, y todos los pueblos paganos huirán ante la fuerza de las descendientes de la tribu de Rehubén. En la palabra Rehubén está la palabra Goé, ver. Entonces, ¿por qué se dice Rehubén? Rehubén porque serán los que van a empezar a ver con el ojo espiritual. Y Rehubén estará dirigido por el ángel Mijael, dice el Zohar Akadosh. Yaacov reveló a Rehubén todo el futuro de Israel y también todo lo que le va a ocurrir al pueblo de Israel en la época del rey Mashiach. Entonces, aquí hablamos de dos grandes cerraduras y dos grandes llaves que abren esas cerraduras del cielo. La primera es la llave de la tefilá con cabana, es decir, la oración con intención, sabiendo que estás orando. Y ya sabemos que la oración está llena de iniciales y finales de palabras que componen nombres de Dios. Y hay que conocer las intenciones de esos nombres de Dios y para qué sirven. Así que la primera llave que abre las cerraduras del cielo es la oración con intención. Se llama cabana. Y la segunda llave que abre las puertas del cielo es el estudio de la cabana. Luego, el Zohar Akadosh nos habla de dos símbolos y ya sabemos que los símbolos nos permiten dar saltos espirituales en la mente, ¿no? El primer símbolo es cómo es, está representada la bandera de la tribu de Yehudá. La tribu de Yehudá tenía como bandera un animal, ¿cuál era? El león. El león. Y la tribu de Shimon tenía en su bandera que un buey. Entonces, ¿qué quiere decir el león? ¿Y qué quiere decir el buey? Vemos que casi todos los emblemas que hay en el Ejal, donde están guardados los Sefarim Torah, los Sefer Torah, casi siempre se aparecen leones. Porque el león se dice Arié. Arié, su numerología es 216. Y 216 es la suma de todas las letras de los 72 nombres de Dios. Porque son 72 nombres de Dios que cada uno tiene tres letras. 3 por 72 igual 216. Que es equivalente a la numerología de la palabra Arié, que es león. Así que cuando hablamos del león, hacemos referencia a los 72 nombres de Dios. Aquí hay una gran revelación. Y la tribu de Shimon está revelado por la palabra buey. Y sabemos que el buey es un animal que puede soportar pesos muy pesados. Lo usaban para los arados, para tirar un arado muy pesado. Y el buey simboliza una persona que es capaz de soportar el peso de la Torah. Es decir, estudiar y estudiar y estudiar miles y miles de páginas de Talmud y de Kapalá y de todo, y de oraciones. Y es un peso muy, muy fuerte y hay que tener la fuerza de un buey para llevarlo. Y el Zohar Akadosh nos cuenta que los secretos de Akadosh Baruj Hu se revelan a aquellos que le temen. Y hemos visto que la palabra temor, Girachamayim, es aquel que se maravilla con sus estudios. Aquel que tiene placer en profundizar la Torah, Dios le da como premio que le revela los secretos de la Torah. Y le hace conocer los secretos de su alianza. Y vamos a hablar mucho de la alianza que hay entre Dios y el hombre. Eso es muy importante. La alianza que hay entre Dios y el hombre se parece mucho a la alianza que hay entre un marido y una mujer, que siempre llevan el anillo para demostrar que están bien atados el uno al otro. Pues hay que ver que es esa alianza que Dios ha hecho con el pueblo de Israel para demostrar que Dios está bien atado al pueblo de Israel, e Israel bien atado al pueblo, a su creador. Bueno, según vosotros, ¿cuál es la alianza que tiene Dios con el pueblo de Israel? ¿Cuál es? La Brit Milán, la circuncisión, sí. Shabbat. Shabbat, segunda alianza. Tefilim. Tefilim. Tefilim, Brit Milán y Shabbat son tres alianzas. El Shabbat es Britolam, es la alianza que tiene con el mundo. Sin el Shabbat el mundo no existiría. Sin la circuncisión el pueblo de Israel no existiría. Y sin los Tefilim dependeríamos de la influencia astral. Y sabemos que Abraham descubrió a Dios cuando se dio cuenta que había un ser superior a las influencias astrales. Porque antes de que Abraham vino descubriera a Kadosh Baruj Hu, el mundo idólatra creía en la fuerza de los astros. Entonces sabéis que nuestro calendario está basado sobre un cálculo luno-solar. Los meses son lunares y los años solares. El mundo islámico está basado sobre el mundo lunar. Y el mundo cristiano está basado sobre el calendario solar. Y nosotros somos lunares y nosotros somos luno-solares. Entonces el Shabbat nos dice que solo después de que llegue el Melejama Shiach, todos los pueblos de la tierra tendrán adoración por a Kadosh Baruj Hu porque le van a conocer. ¿Y cómo le van a conocer? Porque el alma del Mashiach está conectada a todas las almas de este mundo. Así que al elevarse él, eleva todas las almas de este mundo y todas las almas de todos los pueblos. Ahora vamos a ver nuevos códigos que nos da el Zohar, que hay que escribir en el diccionario que estamos construyendo de las claves que nos da el Zohar. Hemos visto que la palabra comunidad de Israel está ligada con la Sefirat y Zeret. está ligada con el nombre Yudke Vavke y está ligada con la Viña. Es decir, cada vez que hablemos de la Viña, estamos hablando de Tiferet, equivale a la comunidad de Israel, equivale a Yudke Vavke. Cada vez que hablemos del árbol, hablamos del principio masculino. Y cada vez que hablemos del fruto, hablamos del principio femenino. La Viña domina sobre todas las coronas inferiores. Cada vez que hablamos de las coronas inferiores, estamos hablando de las fuerzas del mal. Eso se llama en el Zohar Akadosh, las coronas inferiores. También llamado el burro. Porque burro en hebreo se dice jamor, que son las letras de homer, la materia. Entonces, dice que el Mashiach atará su burro a la Viña. ¿Qué quiere decir que atará su burro a la Viña? ¿Qué hemos dicho que es burro? Las fuerzas del mal. El burro es el ángel de la muerte, llamado Samekmem Aleflamed. No se puede pronunciar S-A-M-A-E-L. Esas son las fuerzas del mal, también llamadas la serpiente en el Gan Eden. Y luego, el burrito, que es el hijo del burro. Es una demonia que ya hemos nombrado L-I-L-I-T. Lameyut Lameyut Tav. Entonces, tenemos el burro y el hijo del burro. El burro y el burrito. Esos son llamados las coronas inferiores. Pero dice que el árbol es el principio masculino. Y el fruto del árbol es el principio femenino. Y hemos dicho que la Viña domina las coronas inferiores. ¿Por qué la Viña domina las coronas inferiores? Porque ¿qué es la Viña? ¿Qué sale de la Viña? El fruto. ¿Qué fruto? El vino. El vino. ¿El vino cómo se llama? Yayin. Y veréis por qué dice eso el Zohar. La palabra Yayin, Yud, Yud, Nun. Yud, Yud, Nun, vale. ¿Yud cuánto vale? Diez. Diez. ¿Yud cuánto vale? Diez. Diez. ¿Y la Nun final cuánto vale? ¿Y cuánto? Setecientos. La Nun final vale setecientos. ¿Cuánto nos da aquí? Setecientos veinte. Setecientos veinte. Pero en Gematría el cero no tiene valor. Yayin vale setenta y dos. ¿Qué quiere decir? Que con los setenta y dos nombres se dominan las coronas inferiores. Es decir, las fuerzas del mal. Si Yayin lo escribieras con Nun normal, sería Yud, Yud y Nun, te daría setenta. Setenta es la numerología de la palabra Sod, secreto. ¿Cuál es el Sod? Que escrito con toda su Gematría, te da setenta y dos. Así que, con la viña se saca el vino y ya veis que todas las bendiciones que hacemos, que sea Shabbat, que sea Rosh Hashanah, que sea Pesach, siempre está el vino. Que representa Yayin, que representa los setenta y dos nombres. Entonces, ¿por qué cuando hacemos un Kidush miramos el vino? Porque estamos intentando ver el poder de los setenta y dos nombres en el vino. Entonces, el Zohar nos cuenta, seguimos en la Parashava Iji, que estamos en la Parashava Iji del Zohar Akadosh en Iji El Foundation y hoy es domingo veintitrés. De febrero de febrero de febrero de febrero de febrero de 2014. Entonces, ¿qué nos cuenta el Zohar Akadosh? Nos cuenta que el Mashiach tendrá victoria sobre todas las fuerzas del mal. Las podrá vencer. Y dice que el Mashiach es pobre, que va subido sobre un burro y sobre el pequeño del burro, que es el burrito. Entonces, ¿por qué se le llama pobre? ¿Creéis que es pobre de dinero? Entonces, ¿dónde está la pobreza del Mashiach? La pobreza del Mashiach es que él no decide. Todo lo que hace es instrucción de Dios. Suyo no hay nada. Es pobre de ego. No aporta nada suyo. Solo obedece a Dios. Esa es su pobreza. ¿Y cuál es la riqueza? Es lo que Dios le manda. Pero no es suya. Solo la transita. Que va subido sobre un burro. No quiere decir que es pobre y que no tiene un caballo. Dice que va subido sobre un burro quiere decir que tiene dominado al ángel de la muerte. Y sobre el hijo del burro, que el burrito, tiene dominado también a la demonia. ¿Pero por qué los tiene dominados? Porque todo lo que hace, lo hace con pobreza. Es decir, de él no sale nada. Viene todo del cielo. Entonces, en las películas aparece un hombre pobre, sin zapatos, con harapos rotos. No han entendido nada. Subido en un burro blanco, porque no tiene dinero para comprarse un caballo. No, tampoco han entendido nada. Porque no se trata que no tiene dinero para comprarse un caballo. Se puede comprar todos los caballos del mundo. Pero está subiendo sobre el burro, es decir, sobre el satán. Y sobre la burrita, que es la meyut, la meyut, la meyut, la meyutav. Que es la demonia. Es decir, los tiene dominados. Por eso hay que descifrar el sentido literal. El sentido literal está lleno de secreto que está entre las palabras y entre las líneas. Y esos dos burros, el burro y el burrito, hemos dicho que jamor, se lee homer, que es materia. Son las coronas inferiores que rigen los pueblos paganos. Rigen a los pueblos paganos. Que solo viven por la materia y se olviden del mundo espiritual. Entonces, esa pobreza del Mashiach se compara con la luna. Porque la luna no tiene luz propia. Solo tiene la luz que le refleja al sol. Es ese tipo de pobreza de la que hablamos. Dice el Zohar, el Mashiach solo dice lo que Dios le dicta. Y como es así, el combate del Mashiach no es él. Es Akadosh Baruj Hu que lucha para él, en su lugar. Luego hay otra expresión muy fuerte en esta parasha. Dice el Mashiach, el rey Mashiach, lavará su vestido en el vino. ¿Quién entiende eso? Significa que todo el rigor, todo lo que le puedan intentar manchar, con el vino, ya hemos visto que ya hay en Vale 70 y también 72, con los secretos de la Torah, él podrá limpiar toda impureza. Por eso está escrito, lavará su vestido con el vino. El vino lo llama la sangre de la uva. Entonces hay que ver ese burro y ese burrito cómo funciona. El ángel de la muerte, que ya dije que es S-A-M-A-E-L, su misión alejarte de la Kábala. Y la demonia, L-I-L-I-T, su misión hacerte perder el semen. Y con eso puede hacer que el mundo caiga en el caos, alejándonos de la Kábala y haciendo perder el semen, hace que el mundo caiga en el caos. Entonces, con los secretos de la Kábala y con los secretos de los 72 nombres de Dios, el Meleja Mashiach luchará contra el burro y su burrito. Bonito. Esta parás habla mucho del Mashiach y cómo va a funcionar. En realidad el Mashiach no hace nada, solo transita el poder divino, nada más. Es pobre. Dice, observa qué duro es el corazón de los hombres que no quieren conocer las palabras del Zohar. Y aquí aprendemos un secreto muy grande. El estudio de la Kábala, el estudio del Zohar, y el Zohar es la Biblia de la Kábala, hace que el corazón de los hombres se vuelva tierno. Porque si dice, observa qué duro es el corazón de las personas que no quieren conocer la gloria de su dueño, es decir, de su creador, ni las palabras del Zohar. Entonces, si el no querer conocer el Zohar endurece el corazón, el conocer el Zohar, ¿qué hace? ablanda el corazón. Luego, si nosotros estamos difundiendo el Zohar, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que todos los que lo estudien se vuelvan mejor persona. Ablanden su corazón. Fijaros qué secreto, dicho al revés. Porque aquí lo dice al revés. Qué duro son los corazones de los hombres que se alejan de las palabras del Zohar. Léelo al revés. Pues enseñar Zohar y ablandará su corazón. Porque aquellos que no estudian el Zohar y aquellos que no estudian la Kabbalah, dice, viven en la oscuridad. Y todo el que vive en la oscuridad, tropieza. Porque para no tropezar hay que encender la luz. Bien, el Zohar nos cuenta que para qué hemos venido a esta tierra. ¿Cuál es la única misión por la cual hemos venido a esta tierra? Hemos venido para conocer el honor de Dios. Para darle honor. ¿Cómo se hace para dar honor a Dios? ¿Darle Kavod? La única manera de dar Kavod a Akadosh Baruj Hu es estudiar el Zohar. Es la única meta por la cual el alma ha venido. ¿Qué quiere decir? Que os dije que las almas que están manchadas cuando se van de este mundo y se encuentran delante a la luz divina pasan mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu le va a decir ¿Me has hecho honor cuando eras humano en la tierra? Y el alma dirá ¿Cómo honor? ¿Has estudiado los secretos de la Torah? Dice, no. A mí me dijeron que hasta que no tuviera yo 40 años no la podía estudiar. Me dijeron que volvía loco estudiar la Kabbalah. Me dijeron tantas cosas que nunca la he estudiado. Me dijo, entonces no me has hecho honor tienes que volver y repetir curso. El único motivo por el que hemos venido a este mundo es para hacer honor a Dios. Y si no conocemos sus secretos no nace el amor por él. Y si no nace el amor por él no le has hecho honor y has fracasado tu vida. Punto final. En Zohar Akadosh nos dice que la palabra Zot representa Malhut y también es llamada Shehina. La palabra Z representa Bina que es el mundo más alto conectado con Shabbat. Y aquí sí que explica el secreto de cómo se limpia un alma si es que no quieres pasar vergüenza ante Dios. Dice, el alma se depura en la nieve. Y ahí es donde te explica que los sadikim para purificar su alma hacen nueve vueltas sobre la nieve desnudos. Van a la nieve y hacen nueve vueltas. Es decir, una vuelta al derecho una vuelta a la izquierda una vuelta a la derecha una vuelta a la izquierda no es que van girando es una a la derecha otra a la izquierda y así nueve veces y así es como limpian su alma. Si no, la van a tener que limpiar enfrente de la luz divina pasando una vergüenza muy grande. Entonces los sadikim ya que saben esto y que han estudiado el Zohar saben que el alma se depura en la nieve. Entonces, para no pasar vergüenza ante a Kadosh Baruj Hu después de este mundo aquí te dice una serie de cosas Brit Mila poner los Chichit poner los Tefilin poner la Mezuzah y hacer Hanukkah y te dice te da un consejo no te acerques ni te mezcles con gente malvada. ¿Por qué? Porque si te acercas o te mezclas con gente malvada vas a tener que ver las obras de los malvados y si estás viendo las obras de los malvados vas a tener que vengarte de Dios porque el malvado que hace ataca el honor de Dios. Ya hemos dicho que el malvado tiene dos maneras de caer. uno alejándose de la Kabbalah y otra derramando su semen. Cuando te acercas a gente que se aleja de la Kabbalah y derrama su semen estás viendo cómo actúa como Rasha es decir cómo las coronas inferiores han podido con él y cómo están atocando el honor de Dios te vas a tener que vengar para defender el honor de Dios es como si insultan a tu padre y a tu madre ¿qué haces? ¿quieres defender a tu padre y a tu madre y defender su honor? Pues imagínate que están atacando el honor de tu creador que es mucho más que tu padre y tu madre entonces si te mezclas y estás observando esto no te queda más remedio que vengarte para evitar de entrar en este tipo de guerras de venganza no te acerques a los malvados qué bonito y no es mejor intentar transformarles que vengarse es mejor enseñar sin ver cómo lo hacen es lo que estamos haciendo por la vía de internet no queremos ver las cosas malas que hacen solo enseñamos añadimos bueno añadimos luz a la oscuridad añadimos luz sí cuando la habitación está a oscuras solo hay que darle al interruptor y ya está entonces el Zoharaka 2 dice que el tabernáculo está simbolizado por la luna en la luna está Yosef Atzadik ¿verdad? ¿y qué es lo que hay de especial con Yosef Atzadik que siempre que estuvo vivo Yosef Atzadik las fuerzas del mal no pudieron con el pueblo de Israel ¿por qué? porque su mérito era tan grande que el pueblo de Israel vivió en Egipto sin que el faraón le pudiera hacer ningún mal el faraón representa las coronas inferiores en el momento que murió Yosef Atzadik ya empezó un faraón que sí pudo hacer mal al pueblo de Israel entonces luego entenderemos por qué Yosef tenía ese poder de impedir que las coronas inferiores pudieran atacar al pueblo de Israel pero esto no es el Shihur de aquí lo veremos luego en Shemot mucho más tarde y aquí decimos que del tabernáculo depende la fijación de las fiestas y la fijación de Shabbat y ya para acabar quiero dar un último concepto es que Dios autorizó a Moshe Rabenu a revelar las palabras que Dios le dijo y eso es muy importante porque Moshe Rabenu salió de este mundo 40 días y 40 noches y pudo conocer todos los secretos del cielo y pudo tener una prohibición de revelarlo pues no Dios le autorizó a revelar los secretos que él había visto todos entre sus 40 días y 40 noches que es toda la Torah no escrita con esto voy a hacer la pausa y os doy pie a hacer preguntas antes de pasar a la meditación de hoy el Shihur es fuerte es muy fuerte hay conceptos bonitos yo francamente cuando lo preparo lo disfruto es duro pero lo disfruto mucho dime no hay este silencio es tremendo hay que digerir hay que digerir ¿verdad? muy bien bueno pues si no hay preguntas ah por fin una pregunta ¿qué representa la nieve? la nieve representa el rigor y sabes que una manera de quemarse te puedes quemar con el frío entonces es un igual que la lluvia representa la bendición el gesed la nieve representa el rigor lo opuesto por eso una manera de limpiar es poner un detergente muy riguroso muy duro muy severo ese detergente severo es la nieve por eso dar nueve vueltas al derecho y al revés en la nieve es un detergente que que raspa bien que quema ¿no? no tiene por qué quema entonces la mikvah no representa ese rigor no el mikvah representa el estado puro el mikvah para que entiendas es el líquido amniótico del vientre divino de hecho el mikvah tiene la numerología 151 equivalente a un nombre de dios deletreado o sea entrar en mikvah es como entrar en el aura divina dime antes hablabas de la de la importancia de acercar las personas a la cabala y lo importante que es acercarse a la cabala para emocionar y estar digamos conectado a la divina yo me pregunto ¿cómo puedes acercar una persona a la cabala si esta persona nunca te habla de vida espiritual o de preocupación etcétera es decir este camino ¿cómo se hace? pues para empezar se hace desde pequeñito desde pequeñito tienen que saber los niños que existe un mundo espiritual que tiene sus secretos y a medida que el niño va creciendo o la niña va creciendo vamos revelando secretos de mayor profundidad esto para empezar luego hoy ya sabemos que el mundo está viviendo un caos muy grande yo no sé de nadie que no se queje puede ser de problema económico familiar salud etcétera entonces hay que hacerle ver que el caos viene de un alejamiento de la luz divina por alejarse de la cabala y hay que hacerle ver que si le acercas a la cabala va a tener herramientas para salir de su caos así que nadie va a venir a hablarte de cabala pero va a venir a hablarte de sus problemas yo no sé de nadie que no te hable de sus problemas porque es el tema de todo el mundo a partir de ahí le tienes que decir que existe un camino para salir de los problemas ¿quién tenía una pregunta por ahí? Manuel es que va a un sentido lo que he dicho sobre el migve que el migve limpia pero entonces ¿por qué no hay un migve de nieve para limpiar también? no el migve te va a limpiar sí pero no te va a hacer esa limpieza que hace la luz divina después de la muerte te va a limpiar de un sabat para otro te va a limpiar te va a conectar con la luz divina pero no si hay una mancha que viene en profundidad en el alma ese tipo de mancha que hace que el alma pase vergüenza después de la muerte esa no te la va a quitar el migve esa te la quita la nieve ¿ni Kipur? no hay gente que ha hecho Kipur toda su vida y que no habrá estudiado cabalá y cuando llegue al día de la muerte se va a enfrentar a la luz divina y ahí lo va a pasar mal eso está claro pero pasarlo mal es vergüenza o sea el alma no soporta la emoción de la vergüenza eso sí que no lo soporta es un gran dolor dime para acercar a la gente en el buen camino y cumplir con nuestro deber tienes que mezclarte con ellos y si son malvados ¿qué haces? bueno es una muy buena pregunta yo lo único que te quiero decir es que para bajar al barro y sacar a la gente del barro tienes que tener mucha fuerza para no quedarte en el barro así que primero tienes que hacerte fuerte y no mezclarte luego cuando ya tienes mucha fuerza puedes arriesgar a bajar al abismo y desde el abismo sacar a la gente pero tienes que estar muy segura de que vas a poder volver a subir eso no todo el mundo eso no todo el mundo se habla de Tzitzit 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 esto es un eso es para todo el mundo solo para los hombres porque solo los hombres el Tefilin y los Tzitzit son misvot de hombres que tienen su equivalencia a misvot de mujeres el equivalente del Tefilin para la mujer es hacer la jala de zapata y el equivalente de los cuatro Ptilim de las cuatro fimias del Tzitzit en la mujer es la educación de los hijos el Kashrut no 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 es la nida la mezuzah en las puertas y las velas perdón las velas de Shabbat las velas de Shabbat y las velas de Shabbat o sea hay misvot de mujeres que sustituyen misvot de los hombres pero si les dicen que los Tefilin también es una conexión con Dios así como la misma conexión que hace el la frish jala cuando haces la jala de Shabbat es su fin el hombre necesita seis días la mujer uno para tener el mismo mérito hay equivalencias bien entonces hacemos la pausa vamos a hacer una meditación gracias antes de hacerla os voy a explicar una cosa Jacoba Binú tuvo un sueño se llama el sueño de la escalera es un sueño donde veía ángeles subir y bajar y la Torah nos explica que esos ángeles que subían y bajaban eran los diferentes imperios que crecieron y que luego desaparecieron cayeron estamos hablando de los imperios persas babelinónicos griegos romanos pero dice el Zohar Akadosh que Jacob lo que tuvo fue un sueño no una visión y tuvo un sueño porque el sueño es de nivel inferior a la visión y por qué tuvo un sueño y no una visión porque no estaba casado cuando tuvo el sueño pues nosotros lo que vamos a hacer va a ser una visión porque vamos a meditar es de un sueño despierto una visualización despierto y eso es una visión y sabemos que la visión es de nivel superior al sueño así que si Jacob Abinu soñó con una escalera nosotros vamos a tener una visión de una escalera y ya he dicho la diferencia que hay entre el sueño y la visión la visión siempre es de nivel superior al sueño entonces ¿de qué escalera estamos hablando? en la escalera nosotros vamos a poner nuestro mundo que es el planeta tierra en siete peldaños en realidad lo ponemos en un peldaño brajo que se llama Malhut lo vamos a subir en la visión de Malhut a Yesod de Yesod a Od de Od a Netzach de Netzach a Tiferet de Tiferet a Gebura y de Gebura a Gesed entonces nuestra visión lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que el mundo suba siete escalones ¿qué quiere decir? que suba en espiritualidad lo importante es que llegue a Gesed ¿por qué? porque en Gesed ya no hay caos en Malhut hay caos si conseguimos subir la tierra de Malhut a Gesed la pasamos de caos a un nivel de perfección de máxima generosidad porque Gesed es generosidad Gesed también es el valor numérico equivalente a setenta y dos y que hace alusión también a los setenta y dos nombres de Dios que son Gesed puro y como estamos trabajando los nombres de Dios subir el mundo al escalón Gesed es decir al escalón de setenta y dos quiere decir que se van a activar los setenta y dos nombres de Gesed a esta tierra entonces ahora la cuestión es ¿cómo lo subimos de escalón a escalón? ¿qué es lo que le va a hacer subir de un peldaño a otro? ¿quién me contesta? ¿cómo hacemos para que esté aspirado el mundo y suba un escalón y otro escalón? ¿cómo se hace? ¿cómo se sube? ¿acabará? ¿el sube? ¿con lo que es? ¿con la vocal? ¿con los nombres de Dios? ¿los nombres de Dios con las vocales? ¿con las vocales? claro cambiándole las vocales sube de peldaño ¿qué son las vocales? las vocales son un equipo de ángeles cada vocal es un grupo de ángeles al cambiar el equipo de ángeles el mundo sube de un peldaño por ejemplo la palabra sagol que es la vocal de gesed hay un ángel que se llama empieza por hay un ángel que se llama empieza por gimel un ángel que empieza por bab y un ángel que empieza por lamed y el equipo formado por esos cuatro ángeles forma la vocal sagol la vocal y que es jirik pues tienes un ángel cuya inicial empieza por jet otra por res otra por yud otra por es otro otro comando de ángeles van por comandos por grupos al cambiar la vocal el mundo automáticamente es aspirado a un nivel de ángeles superiores así que como no vais a poder visualizar todos los nombres de dios con sus vocales cuando diga malhut abrís los ojos cerráis los ojos meditáis cuando diga yesod abrís los ojos miráis volvéis a cerrar los ojos y así hasta llegar a gesed cuando hayáis llegado a gesed quiere decir que hemos elevado el mundo del caos a la armonía total lo entendéis o no así que si bien Jacob hizo un sueño nosotros vamos a hacer una visualización una visión si lo habéis pillado venga así que esta es la escalera que va que va de malhut a gesed este redondel simboliza el planeta tierra el planeta tierra está en el nivel malhut abajo de la escalera con estas vocales e a o para subirlo de un nivel está con las vocales u que es una vav y un punto en el medio sería u u para subirlo a otro nivel son tres puntos que es también u otro nivel es jiric es un punto que quiere decir i otro nivel que es el de tiferet es un punto arriba en este caso que es o holam otro punto es se va son dos puntos verticales y finalmente el sagol son tres puntos en forma de dos arriba horizontales y uno vertical abajo te parece mucho al átomo que es la letra e la vocal e las vocales serían en gesed e en geburah e en tiferet o en netzah i od u yesod u y en malhut e a o no habiendo vocal en la última letra g y cada vez es el nombre de dios tetragrama yud kebafke yud kebafke yud kebafke yud kebafke que va cambiando de vocal entonces hay que pensar que cada vez que le cambian la vocal el mundo es aspirado a un escalón superior listo bien los pies se pararon en el suelo las manos sobre las rodillas palmas boca arriba respiramos tres veces profundamente nos vemos dentro de una estrella david de color oro esta estrella david de color oro es grande como un planeta de grande nosotros estamos en su interior somos inmensamente grandes somos una columna de luz blanca en el hexágono interior y enfrente de nosotros aparece una escalera que va de marjut a gesed de marjut a gesed y vamos a aspirar el mundo planeta tierra escalón a escalón y hacerle subir por el árbol de la vida de un mundo de caos a un mundo de bienestar total entonces abrimos los ojos y vemos yud ke vav ke con las vocales e a o que es marjut cerramos los ojos y vemos el planeta tierra abajo del último peldaño de la escalera ahora abrimos los ojos y vemos planeta tierra en un escalón superior con el nombre yud ke vav ke de la sefirah yesod que es una vav y un punto en el medio que da u u u al lado de yud ke vav ke yud ke vav ke con vav vav con vav he con vav y entonces el mundo ha pasado de maljut a yesod ahora le vamos a hacer subir gracias a sus vocales de un peldaño superior tercer peldaño que es yud ke vav ke con tres puntos que también se pronuncia u que tiene que ver con la sefirah od entonces hemos pasado de maljut a yesod y de yesod a od cerramos los ojos y vemos como el mundo va subiendo de nivel ahora vemos los ojos y vemos el mundo que va a subir a la sefirah tiferet no perdón a la sefirah netzah con la vocal i i, i, i es un punto abajo de yud ke vav ke hemos pasado de maljut a yesod yesod a od od a netzah ahora lo vamos a subir de otro peldaño lo subimos a la sefirah tiferet que es yud ke vav ke con holam es un punto arriba de cada letra de yud ke vav ke que se pronuncia o ya estamos en tiferet abrimos los ojos y vamos a subir al mundo de la sefirah geburah que son dos puntos verticales debajo de cada letra yud ke vav ke que es vocal e y finalmente la vamos a pasar a la sefirah gesed que es yud ke vav ke con la vocal sagol que son estos tres puntos debajo de cada letra de yud ke vav ke y hemos hecho ascender el mundo de maljut a gesed de caos a armonía total y ahora vemos que el aura del mundo en vez de ser marrón que estaba en maljut ahora es un azul claro equivalente al color del cielo cuando no hay nubes que está perfectamente azulito y que es el color de la tierra que se ve desde el espacio en este nivel ya no existe ni caos ni guerra ni enfermedad ni dolor ni abusos ni hacienda ni nada de esas cosas todas ahora vemos a sandalfón metatrón y mashiach con el cual podemos tener una conversación basada en esta meditación y mashiach y mashiach Gracias. Respiramos tres veces profundamente. La Tierra tiene un poco de dificultad para pasar de Tierra al Sol. Dice que ha sido pesada. Costoso. Sí. Después ya subió muy fácilmente. Y cada vez que subía estaba como más grande cada vez. Cuando llegó a Hesed estaba como un globo. Estaba saltando de alegría, me imagino. Muy bonito. Y cuando vinieron Mashiach, Zandalfon y Metatron, dijeron nosotros no somos nada. Es sacador Barujú que quiere esto. Muy bien. Bueno. ¿Para Geli? Yo he visto muchas manos en esta meditación. Bueno, primero he visto manos, manos que llevaban el globo. Y luego al principio yo he visto el aura del globo como de oro. Y luego cuando has dicho lo del azul, de pronto como que me he metido dentro del globo y he visto el cielo azul. Y muchas manos que daban, que daban, que daban, que daban. Era eso, ¿no? Y cuando llegaron Zandalfon y Metatron, me han dicho una palabra, que es leitrabot, que es multiplicarse. Ya está. ¿Phil? Tenía la sensación de que estaba yendo con una velocidad enorme hacia el futuro. Y veía el Zandalfon y Metatron y el Mesía que pueden manifestarse en cualquier forma de cuerpo humano o de luz o de gas o de aire o de viento o de aire. Muchas formas. Muy bien. ¿Rustín? A llegar a Gesed, la tierra se cubrió de luz. Y entonces, yo vine a Zandalfon y Metatron. El Mesía que vino hacia mí y le dije, por favor, no tardes. Y me dijo, ya estoy aquí. Y tomó un talet y cubrió la tierra. Con el talet. Con el talet. Y el talet se relleno de luz, completamente de luz. Un talet extraordinario. Todo estaba de luz. Y él me dijo, es la luz del Dios, que él está ya interviniendo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estrella. Pues, sí, estoy en la que ha estrella David. Pero voy subiendo. Pero yo soy muy pequeña, muy pequeña. Y todo es oscuridad. No hay nada. Es todo negro. Es vacío. Pero sí voy de blanco. Y bueno, voy empujando a la tierra, que sí que va haciéndose más grande. Hasta que llego a la cúspide o al último escalón de la escalera. Y bueno, pues, es muy grande y es muy verde y muy azul y muy definidos los colores. Pero yo sí que siento muy pequeña. Es como una hormiga. Y es la tierra muy grande. Y me siento al lado. Y me, Sandalfón, Metratón y Meshach, vienen, que también vienen de blanco. Pero no, 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 no. Es un cuerpo humano, pero no una cara, ¿no? Puedo decir una cara. Pero no, no me hablan. Y se van y vienen. Tampoco me hablan otra vez. Pero la estrella es más grande que el planeta. Y luego ya si hay, luego ya si vienen otros astros, otras estrellas, hay un poco más de luz. Pero todo sigue siendo vacío y oscuridad. Y evidentemente soledad también. Isabel, no. Manuel. Pues yo he visto, cuando subíamos de peldaño, la tierra, cuando es que poníamos las vocales debajo del nombre, automáticamente aspiraban, muy suavemente, solía desde el año, sin esfuerzo, sin esfuerzo ninguno. Subíamos, subíamos perfectamente, hasta que llegábamos a Géser. Y en Géser, la tierra era azul y después había una luz que la envolvía a todo alrededor de un resplandor, como no estaba cuando el sol estuviera por detrás. Por vino Sanderfón, Metatón y el Mashiach. Y también he visto que estábamos todos alrededor haciendo un coro. Estábamos elevados también nosotros. Flotábamos, todos nosotros, en coro, con el Mashiach, Sanderfón, y me dijeron que cada vez que hicieramos esta meditación nosotros salíamos del caos. ¿Tú? No. ¿Sander? He visto una escalera en zigzag, como el árbol de la vida, y lo que había en cada escalón era que cada nombre de Dios, o sea, cada dirje, barje, con las vocales, estaba dentro de su propio Marín David. Y entonces la tierra era absorbida por ese Marín David y así iba subiendo de peldaño. Y el único peldaño que me ha costado mucho es el de Yegurá. Pasaba Yegurá y no llegaba ni a poner las letras ni nada, pero al final pude hacerlo y ya pasó a Géser sin problema. Y después ya la vi ahí, pero me desconcentré. Muy bien. ¿Cuál es? Yo fui la escalera, entonces la tierra tenía por una parte, estaba como en negro y gris, con relieves, como si hubiera los diseños de países o de continentes. Pero en el tercer peldaño se iba como para atrás, en lugar de seguir hacia arriba. Y entonces aparecen los ángeles y van empujando, en lugar de aspirar, van empujando. Y arriba de la escalera había un ángel que ya ayudaba los últimos, digamos. Y ahí apareció entonces la tierra, pero como si fuera este color, cuando se va a poner el sol y es una bola de fuego. Pues ahí, ahí sí también. Muy bien. ¿Ester? A mí también me ha costado pasar de Yegurá a Géser. Pero en Géser era grandioso, como estaba la tierra, verdaderamente iluminada. Y los tres seres me decían, Metatrón, Sandalpón y Mashiach, que me decían, sobre todo, mucha humildad, pobreza, para limpiar esos canales. Y ser la voluntad divina. Bien. Solo decir que en Géser apareció el ángel Mijael, que también era del mismo color azul, así. Y que la escalera estaría ya puesta para siempre. Es decir, que la que hemos creado, me dice, cada persona que se encuentre, al nivel que se encuentre, podrá subir gracias a esta meditación. Pues yo tuve una conversación, pero estaba un poco fuera de los ángeles, Metatrón, Sandalpón y Mashiach. Entiendo que era una voz divina y me dijo algo increíble. Me dijo, igual que en la tierra, si una mujer no se abre, el hombre no se acerca. Siempre habéis pedido que baje peraja. Pero esta vez habéis hecho que la tierra que es femenina suba hacia mí. De el primer paso. Ahora yo puedo dar el segundo paso. Porque si no me invita la parte femenina, la parte masculina, no tiene nada que hacer. Así que siempre hemos hecho bajar la bendición, pero esta vez hemos ido a por ella. Es bonito. Bueno, con eso acabamos. De nuevo. Salud, Salud.